Siente mi calor La fiesta ya comenzó Y este buen ritmo ya traigo yo Siente mi calor Siente mi calor Cuando en la pista yo tomo los A las chabadas me sigo yo No salí en la jambal No salí en la jambal Siente mi calor Siente mi calor Siente mi calor Si en la pista tú estás bailando Que el costa azul te está solado Oye mujer, venga a bailar En celulas no venga a bailar Oye, 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 oye Oye, 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 oye Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Una cintura, una cintura Cuanta truena que se va que esta noche Ojalá, bueno Báile, báile, báile 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 Si vamos a la música esta noche El estudio de Cumbia Báile, báile, báile Soy la morenita que te voy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Baila como quieras porque yo nunca me canso Si das una vuelta y da otra hora Y si te me agachas, si das una vuelta Y si te me agachas, si te me agachas La hija de la cuatrita, la hija de la cuatrita y quinconita se la han casado Pero con su marido, pero con su marido y solito ya la han dejado La primera se casó con un viejo, con un señor albaquí Toda la noche estuvo, toda la noche estuvo La segunda se casó con un viejo, con un zapatero Toda la noche estuvo, toda la noche estuvo La segunda se casó con un viejo, con un viejo, con un viejo, con un viejo Toda la noche estuvo, toda la noche estuvo Vete la leña, vete la leña, vete la leña No lo apagó la luz y se formó la tocadera Vete la leña, vete la leña, vete la leña, vete la leña Y yo me agachó con un viejo, con un viejo, con un viejo, con un viejo El imperio del avión El imperio del avión La segunda se casó con un viejo, con un viejo, con un viejo, con un viejo, con un viejo Y yo me agachó con un viejo, con un viejo, con un viejo, con un viejo Y yo me agachó con un viejo, con un viejo, con un viejo Y yo me agachó con un viejo, con un viejo, con un viejo, con un viejo, con un viejo Todos sigan con saludos 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 Gracias. Gracias.